El agua, el agua, con tu permiso Atoloriza pa' que me des to'a' chien El agua, el agua, con tu permiso El agua, el agua, con tu permiso Ay, yo va a cantar Atoloriza pa' que me des to'a' chien Atoloriza pa' que me des to'a' chien Vamos a cantarle, vamos a cantarle Vamos a cantarle el agua Yo canto para mi el agua Vamos a cantarle el agua El agua, el agua, el agua, el agua Vamos a cantarle el agua Yo canto para mi legua, vamos a cantar el legua Abre el camino, abre el camino, vamos a cantar el legua Yo canto para mi legua, vamos a cantar el legua DJ Jara, el futuro de las almas Vamos a cantarle, vamos a cantarle, vamos a cantarle legua Yo canto para mi legua, vamos a cantarle legua Vamos a cantarle, vamos a cantarle, vamos a cantarle legua